Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Jerez. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal de YouTube y dale a la campanita. ¿Cómo está usted? Mira nada más. Qué alegría ver a este joven que está descoyando. ¿Ese joven? Sí, Charly Mariotti, mi respeto, caramba, qué alegría ver. En compañía de una artista internacional bastante famosa y querida por el mundo. ¿Cuál es? Yoko Ono, que está con nosotros. Mi respeto, Yoko Ono. Oh, caramba, el padre Fantino. ¿Cómo está usted? Padre Fantino con nosotros. Mira nada más. Harry Cojaspe, qué alegría. Interesante con Harry Cojaspe, sí, el de la belleza. Qué alegría verlo, sí. Harry Cojaspe, caramba. En compañía de una orquesta nueva que está descoyando y que puede dar un susto. ¿Cuál es esa? Altamira Banda Show con nosotros. Qué alegría. No puedo dejar de saludar a don Sisto Bouten que está con nosotros, mi respeto, don Sisto, caramba. No. Mira nada más. Tener con nosotros a Maluma, mi respeto, Maluma. En compañía de Mubuto Ceseco, presidente de Saire. Qué alegría, Mubuto Ceseco, caramba. Debo saludar también a Miranada Banda San Gregorio Hernández con nosotros, a Gregorio, mi respeto. Tiara está ahí, Tiara está ahí. Tiara está ahí, Tiara está ahí. Tiara está ahí, Tiara está ahí. Tiara está ahí en compañía de Handi Ventura con nosotros, mi respeto. Handi Ventura, sí, ahí está al lado. El potro. Milagros, hermano, con nosotros. Qué lindo, milagros. Qué bien. Muchos éxitos, caramba, qué alegría. Cuarenta años antes. Qué es lo que está pasando. Tiara, muchas cosas. Saludos a Milagros, te quiero. Muchas cosas en Ciudad Trujillo, pero primero debo felicitar este programa Buscando Estrellas por dedicarle una hora infantil a los niños. Sí. Claro que sí, ahorita vimos a Pachulí vestido de payaso. Sí. En compañía de Papá Pitufo. También debo felicitar el comentario que ahorita hizo Porcel, de la gatita de Porcel, cuando dijo que la Comisión de Espectáculos Públicos no amerita cambiar hombres. No. Lo que amerita es una silla eléctrica de 700 voltios. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Él no dijo que no se paga una mata de javilla a bocear que vive el jefe. Debe ser. Debe ser la presidenta del comité trujillista. Claro, se lo ganó. Johnny Abe García se ganó dos nombramientos. ¿Cuál? Editor deportivo del escogido y presidente del CIN. He dicho, concho. Pericles. 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 Pericles.